¡Suscríbete al canal! Pues directamente os vengo a tener una pequeña curiosidad Y es que Pokémon llega a la app de Disney Now Con todos sus episodios de esta pedazo de saga Por primera vez absolutamente todos los episodios y películas de Pokémon Se podrán ver en línea de forma legal Eso también es muy importante matizarlo, forma legal Como he dicho, por primera vez en la historia Todos los episodios del anime de Pokémon estarán disponibles para live stream en Occidente Ya que Disney ha anunciado que ha agregado todas las series y películas A su aplicación, su app, por así decirlo, de Disney Now Ya sabéis que Disney Now es un servicio de suscripción de Disney En el que pagas por acceder a todas sus series y películas Por el momento solo la disponibilidad es muy limitada Solo es en Estados Unidos Pero bueno, se va a esperar de que se vaya expandiendo en un futuro Pero bueno, realmente es una muy buena noticia, ¿no? Por así decirlo O curiosidad, como lo queréis decir, ¿no? Realmente es una muy buena noticia, ¿no? Porque realmente que Nintendo haya querido hacer un streaming, por así decirlo Y ha añadido pues todas, aparte de todas sus películas y todo lo que viene siendo de Disney Que haya querido, por así decirlo, añadir Disney Now Directamente a una plataforma Igual que Amazon Prime o cualquier otra cosa Pues que directamente le haya añadido Y encima haya querido añadir, por así decirlo Todos los capítulos de anime de Pokémon Que son más de mil, como ya todos sabemos Incluso todas las películas Que ya llevan un huevo de películas Más de 16 películas Que hayan querido traerlas todas En esta aplicación, pues Es un poquito Bastante importante, ¿no? Para así decirlo Lo más importante de todo esto Que esta aplicación está disponible La aplicación de Disney Now Está tanto para dispositivos iOS como Android Pero bueno, no os preocupéis Que no hay menos Tendremos lo que viene siendo La aplicación de Disney Now La vamos a ir teniendo casi ya En todos los dispositivos Vamos a poder verla en todos los lados ya Porque realmente se está expandiendo muy rápido, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más Solo quería hacer esta pequeña noticia Por así decirlo De Pokémon Una pequeña curiosidad Y es que podemos ver por fin Por fin vamos a poder ver Realmente todos los episodios De todas las temporadas Todas las películas Todo de Pokémon De forma legal Y eso pues directamente Todos en una misma aplicación No tenemos que estar mirando En un lado o en otro Directamente Todos en la misma aplicación Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre el mundo de Pokémon Que sigáis disfrutando Como la estoy disfrutando yo Que sigáis divirtiéndoos Que es lo más importante Así que divertiros Ser felices Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!